Yo saludo el que haya una iniciativa legislativa y que pueda corregirse la situación, mejorarse el tratamiento legislativo. Pero, respetuosa como soy de la decisión del jurado, solo hago esta invocación. En mi concepto, la autoridad electoral tiene plenas facultades para revisar con la legislación actual la situación de los partidos. Si habemos partidos políticos, que estamos siendo permanentemente fiscalizados, a nosotros se nos piden nuestras cuentas, se nos alegra que así sea, se nos pide control de nuestro funcionamiento y me alegro que así sea. Yo creo que esta es una regla de buen funcionamiento del sistema de partidos. De modo tal que, reitero la importancia que tiene la invitación que Unidad Nacional ha hecho al presidente del programa de las elecciones, le pido al doctor Sivina que concurra al Parlamento para dar su palabra. Aquí, detrás de esta reflexión, no hay ningún interés en una campaña específica o en una contienda particular, mucho menos en un candidato. Aquí hay un interés porque tengamos un sistema de partidos y por eso, señores periodistas y amigos, los invito cordialmente a que este domingo 30 nos acompañen en el proceso electoral con el que el Partido Popular Cristiano cumple la primera etapa de su proceso electoral, que antes nació de una decisión congresal. Es muy importante que actuemos organizadamente y esto creo que le hace bien a la democracia.